RBI EXTREMO Bueno, eso sigue en pie. Después a Mario le preguntarán todo lo más específico. Tengo entendido que ya hay un tema de demanda civil, claro. Obviamente que para nadie es grato escuchar mentiras sobre ti. Y una y otra vez, o sea, en reiteradas ocasiones, que eso se mantenga en el tiempo. Yo creo que cualquiera de ustedes me puede entender en ese sentido. Pero bueno, es una persona que yo creo que se está haciendo de esa fama. Y después cuando siga diciendo cosas, yo creo que ya en este momento ya tiene muy poca credibilidad, porque no soy la única afectada. Pero Kenita, el canal envió una carta donde decía que revisaron las imágenes y lamentablemente no encontraron nada, ninguna parte donde ella te agredía. Y además le daban su espalda. Bueno, como te digo, esto se da en el tiempo, no solamente ahora, pero se falta la verdad. Por lo menos esa es mi molestia y es lo que yo no estoy de acuerdo. Pero, como te digo, después hablarán con Mario y él les explicará bien el tema de la carta y las acciones que se van a tomar, porque es algo del sello con Raquel Argandón. Kenita, Adriana dijo que las mujeres se medían por kilometrajes. ¿Qué opinas de esto? No sé, yo creo que dice cada cosa. De partida tú me estás diciendo que yo hable su pelo y ella hace muchos meses, años que ella lleva hablando de mí, de mi pelo, de todo. Entonces, es divertido. Ella dijo que estabas quedando pelada, que te hacían falta masajes de mi al pelo, un poco seco, a comparación al de ella. Ya, ¿y qué opinas tú? ¿Me puedes mirar el pelo? Es que no he visto el de ella, voy a compararlo. No, pero ¿qué opinas tú? ¿Estoy pelada? Pues cuando uno está pelado tiene que usar peluca, ¿o no? O sea, cuando uno está pelado no puede usar extensiones, pero las extensiones se ponen en el pelo, entonces me da risa esos comentarios, pero yo estoy feliz con mi pelo. Y en todo caso... Yo veo que está muy real. No, y aparte, mira... A ver, ¿lo puedo tocar? Brilla. A ver, sí, de verdad. Brilla, ahí está, si no estaría usando peluca. Pero en todo caso, de alguna forma, aunque no estoy de acuerdo, si me falta pelo, me pongo extensiones y con eso se arregla. Pero creo que hay cosas mucho más importantes que no tienen arreglo. Y creo que, no sé, hay cosas mucho más importantes que cuando te faltan no tienen arreglo. Yo creo que... ¿Cómo? 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 ¿Qué nietas tú? Esto. ¿O sea, Adriana no tiene cerebro, estarías diciendo? El mensaje está clarísimo. ¿Qué nietas? Según los parámetros de Adriana, ¿qué kilometraje tendrías tú? No sé cuál es el... no sé cuál es el... lo que a lo que ella se refiere, pero me imagino que como siempre hace tallas de doble sentido y cosas así ofensivas, ya me imagino para dónde va la cosa. ¿Y ella cuánto kilometraje tendrá? No tengo idea porque no la conozco a ella. En realidad la conozco de los eventos, cosas así, pero no tengo idea de su vida personal. Y yo, así como decía, se mete en la mía, yo jamás me meto en la de ella, así que no tengo la menor idea. Los reiterados contra ataques contra Valerro entre parte de Romina Salazar y Adriana Barrientos, ¿es como un bullying mediático que le están haciendo? Mira, Valentina es una mujer muy simpática, muy talentosa, bonita. Yo creo que a lo mejor de alguna forma le pueden tener envidia. Yo creo, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que Adriana tiene esta estrategia de tener que atacar a alguien y como que colgarse a distintos personajes para poder irse a Argentina, para poder hacer todas esas cosas. Entonces, de alguna forma, pero a través de los insultos y de los inventos. Entonces, no es algo nuevo que ahora hayan cambiado y ahora estén hablando mal de Valentina Roth. Creo que es lo que ella hace siempre y por eso que yo creo que se está ganando un poco, que la gente ya no la quiera cada vez menos, porque obviamente ya tanto insulto, tantas agresiones a Luli, y a la que se le aparezca por delante, creo que está muy mal.